Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonrían mamá Yo canto porque es el cielo azul Yo para que no me esconden el mar Yo canto para los que no tienen pan Yo canto para que respeten la flor Yo canto para que el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde el jardín Yo para que no me apague el sol Yo canto porque no sabe escribir Y yo para que escribir versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Y yo para ver si les hago pensar Yo canto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y a aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y a aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que no cantarán ¡Suscríbete al canal! Un poquito de miel para endulzar tu vida Traigo en mi corazón la flor del perdón Traigo en mi corazón la estrellita más fiel Que pueda ser tu guía Y cuando quieras cruzar el puente Te agarras de mi mano Y cuando quieras cambiar de ambiente Coloremos en mi alfombra mágica Con un poquito de amor de un lado al otro de la esperanza Porque yo soy tu ángel Yo soy tu ángel Traigo en mi corazón un rayito de sol Traigo en mi corazón el color de tu piel Traigo en mi corazón una coirice de rura Traigo en mi corazón la promesa en canción Traigo en mi corazón agua para tu ser Traigo en mi corazón el lago del rocío Y cuando quieras cruzar el puente Te agarras de mi mano Traigo en mi corazón un rayito de sol Y cuando quieras cambiar de ambiente Volaremos en mi alfombra mágica Con un poquito de amor de un lado al otro de la esperanza Yo soy tu ángel Yo soy tu ángel Yo soy tu ángel Traigo en mi corazón 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 Que yo soy tu ángel Traigo en mi corazón